No, sí, o sea, puede ser ahí mismo y si lo llevas con una persona que te lo dices, te cobra bien barato. No, yo solito. Ya está grabando. Ok. No, pasa la... Ok. Bien. Por tiempos, primera técnica de derribe. Toma bien todos los ángulos, ¿sabes? Primera técnica. Uno. Sí. Cintura. Jalo. Y lo más, abierto. Ese es el primer derribe. Mi mano, esta nunca suelta, gira el brazo de modo que quede como tabla para que aquí podamos fracturar. ¿Sí? Esa es la... Uno. Cambia con el otro brazo. Técnica dos. Sí. Uno. Esa trata de golpear con esa y esa siempre va a estar aquí, ¿sí? De aquí, saco de su punto de equilibrio. Derribo. Y siempre me va a quedar acomodado el brazo. Siempre me va a quedar acomodado. Fracturo, ¿sientes? Ok. Y segundo. Tabique. Talón. Arriba. Tercera técnica. Ya es por fuera. ¿Sí? Por fuera. Bien. Aquí engancho para derribar. ¿Sí? Mi brazo igual. Sigue quedando para fracturar. Fracturo. Desplazo. Por inercia. Siempre se van a querer levantar. Rodilla. Cara. Arriba. Cuarta técnica. Y movilizar. ¿Está bien? Uno. Sí. Y acomodo el vecho. Aquí. Si fijan. Sigue quedando el brazo. Derecho. Uno. Fracturo. Se va a querer levantar. Talón. Nunca. Ahí. Te das primero. Ok. Arriba. Bien. Muchas gracias. Hasta aquí. Después editamos los demás. Gracias.